Ok, un amigo me impulsó a hacer esto, aunque la proveo muchísimo pena. ¿Por qué, hombre? Fue muy fan de la logarsa y he estado viendo que está haciendo reacciones a imitaciones de doblaje. Y también quería ser el mío. A ver. Anoté las líneas porque se me olvidarán, perdón. No pasa nada. Soy, soy Yudzei, estudiante de primavera de la Academia Yusei. Les presento a mi familia, Giru Giru. Ok, a ver. Jack nos dijo a todos, juntos. ¡Difuntos! ¡Vámonos tres! ¡Club de difuntos! ¡Hasta la muerte! ¡La, la, 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 la! Se nos amba. Vino a darles una advertencia, ¿sí? Más aguda. Ya quisieron todo esto sin mi permiso, ¿sí? Más aguda. Todo va a estar bien. La vamos a asustar y jamás volverá aquí. Termina con su sufrimiento. Ella sufre. Es tu responsabilidad. Si el señor al hogar se está viendo esto, espero que tenga un buen día, tarde o noche. Igual. Solo me queda decir que soy gran fan de su trabajo. Gracias. Ok, vi la dinámica del maestro de doblaje, Lalo Garza. Y quería participar en su dinámica de duetos. Ok. Así que estas son algunas de las voces que creo yo me salen. Así que las voy a realizar. Y espero le gusten, maestro. A ver. Y bueno, hay que empezar con un... Hola, amiguitos. Soy Mickey Mouse. Tú deberías de darle like a este video. Pero yo soy Patricio Estrella y no sé cómo usar TikTok. Pero, Patricio, eso es muy malo. Gru. Deberíamos hablarle a papá Pitufo. Pitufo Tantil. No lo creo, Pitufo Tantil. Te tengo una sorpresita. A él no le gusta nada esto. Y pues bueno, maestro del doblaje, acepto sus críticas. Creo que ya las dijo en este video. Y pues le mando un saludo y que esté de maravilla. Bien, atora menos la voz. ¿Qué tal, maestro Lalo Garza? Le mando un fuerte abrazo y un gran saludo. Espero que se encuentre bien. Igualmente. Y aquí le voy a dejar una de mis imitaciones. Pitufo Tantil. A ver. Papá Pitufo, viene Gargamel. Papá Pitufo. Está bien, pero te falta aire. Es hora de levantar esa gran panza de barril. Arriba, Soli. Te falta seguridad. Bien, pero te falta seguridad. Ya llegaron. Invitados por la derecha. Ahógalo más, ahógalo más. No me gusta que me ponga mi corcho otra vez. Por ahí va, por ahí va. Por ahí va, ahógalo más. A todos, guatitos y guatitas. Y esa está muy ahogada. Esa sácala más. Y dice, dos. Y dice, tres. Vámonos ya. ¿Quién tiene un juguete de chabelo? Es lo que uno hace por amor. Ok, el señor Lalo Garza, que es un gran director de doblaje, está haciendo reacciones a videos con imitaciones de doblaje. Y varios amigos me han dicho que me sale esta voz, entonces vamos a ver qué opina él. Ok, la imitación que voy a hacer es de Patricio Estrella de Bob Esponja. ¡Hey, Bob Esponja! ¡Vamos a unos cangreburgers! Sí, pero la adicción. ¡Vamos a ir con la nita y colomargo! Sí se parece a la voz, pero no se entiende con la voz. ¡Afuerte mi kini, Bob Esponja! Gesticula más. Mejor adicción. Ayúdenme a etiquetarlo y ustedes también comenten que piensaselo. Trabajen en la acción. Hace 20 años falleció el actor de doblaje, Carlos Petel. Quiero hacerle un sentido de homenaje haciendo algunas de sus voces. Ojalá les guste. Yo lo conocí. Sí, ¿verdad? Ah, pasaba por aquí. Perdona si interrumpir a tus muchos quehaceres. Sí, esa elegancia. Me preguntaba si habéis visto al rechazo humano. Ah, bona mía, una preciosa sorrillita. ¿Qué te le puse? Será mía. Monsieur Vazpase, es con profundo orgullo y gran placer que damos la bienvenida a esta noche. Ahora, le invitamos a relajarse. Póngase cómoda mientras el comedor representa adictamente su seda. Vaya, mi amado hermano decide de las alturas para mezclarse con los plebeyos. Yo estaba en primera fila y le hubo esa bola de pelo. Ay, estoy rodeado de tontos. Bien, muy bien. Me hiciste perder mi bocado. Hola, la logarza. Te saluda Sergio Ticas desde El Salvador. Hola, Sergio. Quiero decirte que yo también me he sentido atraído por el doblaje. Y en esta ocasión traigo para ti dos personajes. Espero te gusten. Sobre todo, espero ver tu reacción. Ok. Jaja. Te voy a presentar el último récord. Eres más agudo que en la original. Marc Simpson. Y de manera muy especial. El pato Donald. Bravo, bravo, bravo. Es súper difícil hacer al pato Donald. Bien. Yo no puedo hacer a Donald. Es súper difícil. Bueno, eso es todo. Felicidades. Chao, chao, chao. Bendiciones. Chao, chao, chao. Mi segundo intento para ver si el maestro Lalo Garza por fin ve mi video y checa mi doblaje del pato Donald. Hola, maestro. ¿Cómo está? ¿Qué mandos fue cabrazo este? A puno jalejo. Nos vemos pronto. Oídense mucho. Adiós. Bye. Hasta luego. Fá, 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 fá. Nos vemos. Cuídense. Bye. Saludos. Oigan, chicos. He estado notando que últimamente el maestro Lalo Garza ha estado reaccionando a los doblajes de sus fans. Yo de verdad también soy su mega fan y lo admiro como no tiene ni idea. Gracias, hermosa. Maestro, sí, de verdad está viendo esto. Me encantaría que usted me dijera cómo puedo mejorar este personaje. Y lo admiro con todo mi ser. Un abrazo y un beso enorme. Igualmente otro para ti. Ahora sí, vamos con el personaje. El personaje es Hinata Hyuga. Ok. No, primo Neji. Las cosas son al revés. En realidad, tú eres el que está sufriendo mucho más que Cho. Tú eres el que de realidad está sufriendo por todo este asunto de las ramas principales y secundarias del clan Hyuga. Tu voz es más oscura, pero esa es la actitud. ¿Tú crees que cambie tan solo un poco? Pero está bastante bien. Eso fue mi personaje. Bastante bien. De verdad, muchas gracias. Este video está dedicado para el maestro del doblaje Halo Gas. Hola, gracias. Ojalá te guste, Lalo. A ver. Ay, Homero. Este mundo no está listo para alguien tan bello como tú. Te falta vejez, te falta vejez. Ah, no, matenlo. Tú sabes cómo funciona esto. Escribo tu nombre y mueres. Ahora, estás aquí porque estás enamorada de inhumano y príncipe ese. Y no te culpo. Qué ejemplazo linda. Brillo, brillo. Yo estaba en primera fila hasta que llegó esta bola de peli. Ay, estoy rodeado de todo. Bien, Don Carlito. Yo maté a Mufasa. Bien. Lalo, si hubiese visto este video, ojalá y te guste, te mando un gran abrazo. Las vuestras originales de estos personajes, como Scarpa, el maestro Carlos Petrelli, como Julia Simpson, como Ursula, la drag queen, Serena Olvido, y como el papá del Gigami de Death Note, el maestro Pepe Labate en paz descanse. Ojalá te guste. Gracias. Hola, la maestra Lalo Garta. ¿Cómo estás? Este, ya te había hecho un video, pero me comentaban que también le opciones a la interpretación, entonces lo volví a repetir con cámara, es la primera vez que doy la cara en mi canal. Ok, qué bueno. Imito la voz de Toph. Ok. Y pues, ustedes cabezas huecas, espero que me ayuden etiquetando al maestro Lalo Garta para que haya más probabilidad de que vea este video. Ok. Yo debería usar zapatos, pero no podré ver muy bien con ellos. Sí, sí se parece. Los cientos zapatos. Sí se parece. Por fin, zapatos con estilo para una maestra tierra ciega. No lo sé. ¿Qué pasa con ustedes? Lo digo en serio. Soy ciega. Yo no soy Toph. Soy el señor de la sandía. Bien, bien. Un saludo a todos. Un saludote. Espero que les guste. Bien, sí. Un saludo a todos. ¡Gracias!